¿Qué te cuento? Dana Paola conmueve a todos al dar un consejo sobre el amor. Hola a todos, pues que les cuento, la cantante abrió su corazón con un participante de Top Star y le brindó una lección de vida que ella misma tuvo que aprender luego de que le rompieron el corazón. Dana Paola sigue sorprendiendo con su sencillez y su dulzura. En esta oportunidad, la cantante y actriz no dudó en explicarle a una participante de Top Star, show del que ella es jurado, una importante reflexión sobre el amor. Fue durante la puntuación de Aisha, que la mentora destacó que hay una frase que a mí me recuerda mucho a la serie en la que estuve y es nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. Tú jamás debes pararte en un escenario sintiéndote ordinaria porque eres extraordinaria, expresó Dana Paola. Su compañero en el show, Risto Mejide, aprovechó el momento para preguntarle a Dana Paola ¿Alguna vez has amado a alguien que te haya hecho sentir ordinaria? A lo que la intérprete de Ladrones asintió y reveló, sí y escribió una canción sobre eso. Además, agregó que, a veces uno no se da cuenta cuando está enamorado de que esa persona no está ahí para cuando tú la necesitas, que estás dando sin recibir lo mismo a cambio. A veces, el amor se vuelve muy a medias y perdemos el romanticismo y lo importante que es escuchar a una persona y darle el tiempo que merece. La cantante y actriz deslumbra en cada presentación, no solo por su estilo y música, sino también por sus gustos para vestirse y lograr lucir siempre hermosa. De dicho programa, también participan acompañando a Dana Paola, Isabel Pantoja y Risto Mejía, quienes trabajan de mentores. Y Jesús Vázquez, es por otro lado el encargado de presentar el formato. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en la caja de los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para estar al día con todo lo que pasa con tu artista favorito. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.